Bueno, les tengo una noticia muy controversial, creo que es la noticia del día, y justamente es que el fuma José Luis Rodríguez se presentó en México. Y yo creo que Liliana nos puede contar qué es lo que está pasando con tu papá. El planeta entero quiere saber y aquí les va. Les cuento que ha estado en medio de una controversia en México porque algunos medios de comunicación aseguran que tiene COVID y que a pesar de tenerlo, irresponsablemente se presentó en un concierto en Puebla. De inmediato, sus publicistas mandaron un comunicado diciendo que él sí se infectó de COVID, pero que antes de viajar a México dio negativo al virus. Lo cierto es que mi papá está notablemente afectado de la voz. Vamos a verlo. Mira, él se quitó un poco el chícharo, pero bueno.